¿Quién soy yo donde nadie me ve? En lo más escondido de mi ser Por tanto tiempo yo creí Cada mentira que se dijo sobre mí ¿Quién soy yo cuando no queda más? Y a mí misma debo confrontar Cada camino que seguí Iba sin rumbo hasta que te conocí Y soy lo que tú dices que soy Nada robará el lugar que tú me has dado Yo soy tu hijo amado Si yo soy creación de tu amor Soy el fruto de tu gran misericordia Tu perdón cambió mi historia Esto es lo que soy Esto es lo que soy ¿Quién soy yo para tener tu amor? Y saber que hoy tu hija soy Ahora puedo concebir Cada verdad que tú has hablado sobre mí Y amo entender Que soy lo que tú dices que soy Nada robará el lugar que tú me has dado Yo soy tu hijo amado Yo soy tu hijo amado Si yo soy creación de tu amor Soy el fruto de tu gran misericordia Tu perdón cambió mi historia Esto es lo que soy 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 Yo soy mi pasado No soy mi futuro No soy la opinión de que me he rechazado Yo soy aceptado Y estoy seguro Que mi identidad está en él que me amó No soy mi pasado No soy mi futuro No soy la opinión de que me he rechazado Yo soy aceptado Y estoy seguro Que mi identidad está en él que me amó Yo soy lo que tú dices que soy Lo que tú dices que soy Esto es lo que yo Yo soy de mi addition Y como estoy seguro Yo soy sé Lo que yo soy Lo que yo quieres Lo que yo necesito